Un 27 de junio, Estado de Guanajuato Mataron al Pidio Pasos, vísperas de un 24 Se fueron a una cantina, varias copas se brindaron Bromas y borracheras, bastantes se lastimaron Esta copa no la tomo, se me arrenda de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto, el Pidio Pasos, con la pistola en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contesto, Feliciano, yo te entro con toda el alma Porque me lo han informado, que eres mera de la palma Se fueron desbalagando, formándoles un chiquero Pero estaban traspasados, con una daga de acero Entonces llegó su madre, de sustos estremeció Con ansias les preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contesto, Feliciano, señora, yo lo maté No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela, 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 palomita, vuela por todos esos ya nos anda A avisarle a la palma, Feliciano lo ha matado